Tengo que ser siempre mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar Todos quieren encontrar atajos, parecer siempre de lo mejor Debes tratar de hacer lo mejor día a día Hay que subir Si es mejor que al ser, este es un nuevo mundo Otra forma de vivir Un lugar mejor, con una nueva actitud Aunque hay que atraparlos ya Para ser siempre mejor Un lugar mejor, con un mundo tonto Un lugar mejor, con un mundo tonto Este es un nuevo mundo Porque hay que atraparlos ya Así que un maestro quiere ser ¿Quieres convertirte? El mejor mejor, con un mundo tonto Pero luchar, luchar, luchar con valor y convicción Corriendo riesgos sin dudar Hasta ser el mejor mejor Mi equipo es el mejor en cualquier lugar La victoria La victoria llegará Porque El mejor mejor, con un mundo tonto En el mundo Pokémon Yo quiero ser un gran maestro Pokémon ¡Oh! 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 Invencibles son En difíciles caminos Siempre voy con mis amigos Sin rendirnos, sin descanzar Esta batalla seré el reto final Desde las montañas, cielo y mar Puedo no ganar Puedo no ganar Más siempre intentar ¡Oh! ¡Oh! Invencibles soy Pokémon ¡Dance Battle! ¡Oh! ¡Oh! Invencibles soy De las estrellas pueden actuar Y si están sentidos podrán ganar ¡Oh! Invencibles soy Pokémon ¡Dance Battle! ¡Oh! 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 Invencibles soy ¡Oh! 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 En batalla Invencibles soy Pokémon, Pokémon, Pokémon ¡Ahora! Yo quiero ser lo máximo De todos el mejor El mejor, el mejor Vencer en toda prueba Sin sentir temor Mi mente será o más La perfección Mi fin Que el mundo sepa que yo soy así Quiero siempre el triunfo ¡Triunfo! Quiero ser un gran campeón Quiero siempre el triunfo Ser mejor cada ocasión ¡Pokémon! ¡Pokémon! ¡Sí! ¡Sí! Quiero siempre el triunfo ¡Pokémon! No hay duda en mi decisión Sé cuál es mi dirección Con tus amigos busqué lo mejor Nada hay que nos difunda temor Un gran maestro quiero ser Y solo debo creer Y solo debo creer Y solo debo creer Sé que podré triunfar Si nada lo podré evitar ¡Pokémon! Llegaré a ser campeón Esa es mi misión Por la maestría iré Por la maestría iré Por la maestría iré El mundo está esperando a ir Espera a ir Sé que un gran mejor seré Y lo que debo hacer es creer en mí Yo quiero ser tu héroe Es mi decisión En mi camino voy Yo quiero ser tu héroe Esta es la canción El futuro nos dirá Si ayer del misterio resurgirá Yo quiero ser tu héroe Mi aventura va a iniciar Y hacia la luz al final llegaré La tormenta no frenará Mi camino aunque no deje de llover Solo busco superar Con coraje a ese yo del ayer Mis batallas voy a valorar Y en todo reto voy a enfrentar Todos mis sueños podré Un día al fin hacer realidad Todo aquello que aprendí Me da la fuerza Para empezar y viarte ahora Crecerán y muy fuertes Se harán esos lazos de nuestra amistad Con todo mi valor y determinación Mis metas podré alcanzar Pillará esa luz que nos da la esperanza Para continuar nuestro mundo florecerá El entrenador tiene la opción Escuchar su voz interior Y en el combate largo seré Aquel que gane obtendrá Lo que quiera Este sueño es para siempre Y es de nunca morirá Los mejores retos cada vez existirán 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 El viaje junto nos mantiene Seguiremos tú y yo En el mundo En el mundo no habla uno mejor A cumplir vamos ya este sueño Habla de ti, habla de mí De confiar y de soñar Habla de amigos y un destino Que piensan exigir Habla del cielo conquistar Con gran coraje Sin miedo a luchar Habla de No rendirse y ser Valiente y proteger Tus sueños al final Tus sueños al final Siempre dudo empezar otra vez Decidir el viaje que vas a hacer Pero no hay por qué temer Al saber que tú tienes el poder No en tu nivel irás Pero tú sabes escoger Tú no es ganar o perder Solo hay que saber Qué camino seguir Vamos ya Esta batalla ya que se volvió Vamos ya No rendirse no es una opción Vamos ya Y siempre inferir El resultado que hice con tu ti Vamos ya Mi sueño nunca voy a abandonar Vamos ya Confirme, solo podré alcanzar Vamos ya Tú me lo entenderás Pero si cometes mi poder oclar Yeah Ve Ve Sigue luchando Energía y pasión Si Podemos ir Para alcanzar los sueños Que hay en nuestro corazón Caminar sin hogar Caminar sin hogar No te tiene que asustar Nuestro destino debemos perseguir Juntos a este fin Juntos a este fin Seremos seres Difícil es saber A dónde iré esta vez Dentro de ti, tu fuerza está Sigue a tu corazón y acertarás Hazlo, no dudes ya Salvas, no vas a pelear Se fiel, se fiel A nuestra amistad Seamos uno siempre al luchar Con fuego ya hay que acabar Sé que hoy ganaremos Este vasal de Pokémon Atrápalos ya Atrápalos ya Yeah Pokémon Tengo que atrasarlo Seguro yo Nuestro destino sí es Pokémon Un gran amigo es Tengo un mundo por salvar Pokémon Tengo que atrasarlo Nuestro valor vencerá Te enseñaré Y tú también Pokémon Atrápalos ya Atrápalos ya Tengo que atrasarlo Hola chicos, muchísimas gracias por ver este video Si te gustó, por favor no olvides de darle like en el botón de aquí abajo Y si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte Y los saludos de esta semana son para De verdad chicos, muchísimas gracias por todo su apoyo y por compartir mi último cover Tenda en mi página de Facebook Tampoco se olviden de comentarme acá abajo que otro tema quisieran oír próximamente en el canal Con mucho gusto leeré todas sus sugerencias Y de verdad chicos, quiero darles las gracias por las más de un millón de reproducciones en mi cover del opening de Pokémon XYZ La cual es la razón por la cual hice este mito También muchísimas gracias a Omar Wanoff por ayudarme haciendo la instrumental para este cover Les dejo su canal más abajo en la descripción Por favor vayan, suscríbanse, vean su contenido porque es excelente y sé que les va a gustar mucho Muchísimas gracias también a Anthony Blake por ayudarme con este video De verdad que hace unos trabajos impecables Su canal también se los dejo por acá abajo en la descripción Él de vez en cuando sube algunos AMB que sé que les van a gustar mucho Y bueno chicos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo Durante todo este tiempo En tan solo 6 meses Llegamos a un millón de reproducciones en el video de Pokémon XYZ Es mi segundo video en alcanzar esta cantidad de visitas El primero fue Slash de Digimon Gamers Y de verdad no tengo palabras para describir el agradecimiento que siento con ustedes Espero que esta sorpresa les haya gustado Que hayan disfrutado de este miti Y bueno chicos, bye bye Hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!